La temporada 2011-2012 comienza este fin de semana con 10 partidos apasionantes y llenos de emoción la Liga BBVA arranca este sábado en el Molinón con el duelo entre el Sporting de Gijón y la Real Sociedad. Los asturianos estarán dirigidos una temporada más por Manolo Preciado mientras que la Real Sociedad estrena entrenador, el francés Montagnier. Mestalla coge el partido entre Valencia y Racing de Santander. Los de Emery parten con la obligación de alcanzar la zona Champions a final de temporada mientras que los cántabros de la mano de Héctor Cooper tratarán de mantener la categoría. La jornada de sábado se cierra en Los Cármenes donde un Granada que regresa a la mejor Liga del Mundo se mide al Betis en el primer derbi andaluz de la temporada. Ambos conjuntos parten con una misma intención, lograr la permanencia. El domingo se disputan seis encuentros. El Vicente Calderón será testigo del debut de Manzano como entrenador rojiblanco. El principal aliciente de la afición local será ver a Radamel Falcao. La nueva estrella colchonera debuta con su nuevo equipo. Enfrente, un Osasuna que llega con el mismo bloque que la temporada pasada logró la permanencia en el tramo final de la temporada. La Catedral del Fútbol Español, el Estadio de Sant Mames, acoge el choque entre el Athletic Club de Bilbao y el Rayo Vallecano. Los de Bielsa que cuentan con una plantilla fuerte y afianzada quieren completar una temporada llena de éxitos mientras que el Rayo de Sandoval parte con el claro objetivo de mantener la categoría. Mallorca y Español se ven las caras en un partido que parte sin un claro favorito. Laudrup sigue al mando del conjunto mallorquín una temporada más, mientras que Mauricio Poquetino hace lo propio con el Español que debe sobreponerse a la marcha de su goleador Osvaldo. En el coliseo en Alfonso Pérez, Getafe y Levante se enfrentan en un partido muy especial para Luis García que se estrena en el banquillo del Getafe ante el que fue su equipo en las últimas tres temporadas. Los azulones que se han reforzado mucho quieren una temporada tranquila mientras que Levante parte un año más con la intención de permanecer en la máxima categoría del fútbol español. La Romareda presenciará el interesante encuentro entre Zaragoza y Real Madrid. El conjunto maño dirigido por Javier Aguirre busca los tres puntos en su estreno ante un Real Madrid que quiere arrancar la segunda temporada de Mourinho con una victoria. El Sánchez Pizjuán se viste de gala para el derbi que disputan Sevilla y Málaga. Los de Marcelino deben resarcirse de la eliminación europea ante un Málaga que pretende convertirse en la gran revelación de la temporada. Pellegrini afronta su segundo año al frente del equipo malacitano. La jornada de la Liga BBVA se cierra este lunes con el estreno del actual campeón. El Barcelona recibe al Villarreal en el partido más destacado de la jornada. Los de Guardiola inician el asalto al título contra uno de los equipos más potentes de la competición.